¡Damos control del área! ¡El enemigo tomó la delantera! ¡El enemigo está... ¡Bajo fuego! ¡Esperando otro punto de vista! ¡Estoy recargando! ¡Mira donde dispara! ¡Cuidado al... ¡Aquí viene! Punto caliente deslocalizado. Aseguremos el área. Punto caliente expuesto. ¡Estamos enviando cargadores! ¡Tenemos la delantera! ¡Erenera! ¡Los metros del perímetro! ¡El enemigo tomó la delantera! ¡Punto caliente expuesto! ¡Protegamos un nuevo enemigo activo! ¡Lanzando granada! ¡Mira donde dispara! ¡Erenera! ¡Erencargando! Punto caliente reubicándose. ¡Atentos! Punto caliente expuesto. ¡Protegámoslo! ¡Area actualizada! ¡Vamos al punto caliente! ¡Enemigos dentro del perímetro! ¡Voy detrás de ti! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Protegámoslo! ¡Enemigos dentro del perímetro! ¡Granada lanzada! ¡Me dieron! ¡Casi voy hacia la luz! ¡Vamos! ¡Punto caliente expuesto! ¡Protegámoslo! ¡Protegámoslo! ¡Esperando otro punto caliente! ¡Atención! ¡Protegámoslo! ¡Suscríbete! ¡Aquí viene! ¡Granada lanzada! ¡Lanzando granada! ¡Aquí viene! ¡Vamos al punto caliente! ¡Recargando! ¡El enemigo está ganando terreno! ¡Que retrocedan! ¡UAV hostil en el área! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Me vieron! ¡Punto caliente expuesto! ¡Protejados! ¡Ya los están dominando! ¡Esperando otro punto caliente! ¡Acúa de enemigo activo! ¡Munición aquí! ¡Punto caliente relocalizado! ¡Aseguremos el área! ¡Punto caliente relocalizado! ¡Aseguremos el área! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Punto caliente expuesto! ¡Protejámoslo! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando cargadores! ¡Bajo fuego! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Bajo fuego! ¡Muy bien! ¡Bajo fuego! ¡Nos protejamos! ¡Necesito curarme! Esperando otro punto caliente. ¡Atención! ¡Tengo munición! ¡Enemigos dentro del trinco! ¡Cambiando cargadores! ¡Atención! ¡Atención! ¡Punto caliente dentro del trinco! ¡Aseguremos el área! ¡Punto caliente expuesto! ¡Protejámoslo! ¡Curtito sea! ¡Enemigos dentro del perímetro! ¡Granada lanzada! ¡Lanzando granada! ¡Atención! ¡Atención! ¡Amenaza neutralizada! ¡Todo despejado! ¡Atención! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Area actualizada! ¡Vamos al punto caliente! ¡Lanzando granada! ¡Enemigos dentro del perímetro! ¡Enemigo a batir! ¡Decargado! ¡Aquí viene dispuesto! ¡Protegámoslo! ¡Enemigos dentro del perímetro! ¡Punto caliente expuesto! ¡Protegámoslo! ¡Esperando otro punto caliente! ¡Atención! ¡Protegámoslo! ¡Protegámoslo! ¡Punto caliente relocalizado! ¡Tenimos en la lava! ¡Amenaza neutralizada! ¡Todo lanzando granada! ¡Vocionando cargadores! ¡No le levantamos de fuego! ¡Inemigos dentro del periferio! ¡Estuvo cerca! ¡No hay barrio que se hagan a la lucha! ¡Juntos a que se encuentro! ¡Protejámoslo! ¡Justo detrás de ti! ¡Encuentro de nada! ¡Cuidado de nada! ¡Punto caliente reubicándose! ¡Atentos! ¡Area actualizada! ¡Graviana lanzada! ¡Vamos al punto caliente! ¡Enemigos dentro del periferio! ¡Cubriéndote! ¡Lanzando granada! ¡Juntos calientes de esfuerzo! ¡Protejámoslo! ¡Enemigos dentro del perímetro! ¡Vamos al lado desplegado! ¡Bombardeo estratégico hostil cerca! ¡Aquí viene! ¡Lanzando granada! ¡Punto caliente excluyendo! ¡Protejámoslo! ¡Protejámoslo! ¡UAB aliado en posición! ¡Punto caliente deslocalizado! ¡Aseguremos el área! ¡Perdimos la delantera! ¡Vamos al! ¡M enemigos dentro del perímetro! ¡Tomamos la delantera! ¡Me dispuye! ¡Lanzando cadiente expuesto! ¡Protejámoslo! ¡Valta la ventaja de tiempo! ¡Batejamos la ventaja! ¡Aseguramos el clima!